Ana me duele, desperdida, sola en su cuarto, Ana quiere jugar sobre la alfona, que se sombra, cantarás mi sonido, mira detrás de la, Ana me duele, mira de nada, la sueña, desperdida, sola en su cuarto, Ana me duele, mira de nada, sola en su cuarto, Ana me duele, mira de nada, la sueña, desperdida, sola en su cuarto, Ana me duele, mira de nada, la sueña, desperdida, sola en su cuarto, Ana me duele, la sueña, desperdida, sola en su cuarto, Ana me duele, mira de nada, la sueña, desperdida, sola en su cuarto, Ana me duele, mira de nada, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!